Nunca imaginé regresar a mis tiempos de niño Nunca me expliqué por qué yo nunca me enteré La mañana me encuentra caminando en la nada Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Confundido por el fuego verde que confluye desde el mar La materia disuelta flota en la atmósfera sin sol La mañana se encuentra sospechando en el aire Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Días muertas de un expreso que quedó en el pasado Llevame a ver un tren Llevame a ver un tren Yo no lo recuerdo Yo quiero ver un tren Yo vi ese pájaro negro Yo quiero ver un tren Yo quiero ver un tren ¡Gracias por ver!